Y que no levanta las manos Es el más cornudo y gobernado Y que no levanta las manos Es el más cornudo y gobernado Vamos a calmarlo Ponte traviesa, arriba, abajo Perra, palga, lento, lento Ponte traviesa, arriba, abajo Perra, palga, toma chifucú Ponte traviesa, toma chifucú Perra, palga, toma chifucú Toma, toma, toma chifucú Chupa, fuma y culea Zumba atrevida, toma chifucú Perra, palga, toma chifucú Toma, toma, toma chifucú Chupa, fuma y culea Y el que no hace panza es un pinche cabrón Palmas, palmas, palmas Ella se pone loca cuando pinta el perico Fuma y culea Se canta el perico Para todas las chufucú, tiburón maldés DJ Mario Fleita, esos son los que yo resucito